Te conozco bien preciosa Eres una zorra traicionera y muy astuta Pero eres alimento para los dioses Y vas a ser toda mía Eso jamás ¿Creíste que mi beso fue una promesa de lo que tú tendrías? No, mi pequeño Ramsés Es justamente lo que no tendrás Nunca podría amarte ¿Y eso importa? Tú serás mi esposa Vendrás a mí cuando yo te lo ordene Y eso me dará un gran placer Si tú lo disfrutas o no, es tu problema Pero yo creo que no lo harás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!